Pues pónganos esas, si quieren. Para decir no, porque ya ha rato que vendo. Esos panes los vamos a regalar ahorita, jefe. Sí. Que por si estamos gorditos y mañana se nos los comemos. Pues ya nos pusimos de acuerdo, bienvenidos a este nuevo video. Pavo se esconde. Pavo se esconde porque tiene pánico escénico. Pues es que me tapo. Y Yulisa ya tenía unos prospectos para los apoyos libres. Entonces, esto del pan surgió así de repente. Ustedes lo vieron en el video anterior. Es que medio tristeza que el señor dijo, están bien bajitas las ventas. Sí, y en todas partes se puso difícil. Pero ahorita vamos a apoyar un poquito en la venta al señor. Y vamos a regalar ese pan ahorita a ver a la gente. Y el chiste es que se reparte el día de hoy. Que se pueda, así que quédense. Vamos a comprar el pan. Y sirve que el señor ahí nos platica rápido un poquito del pan que él vende. Y dónde se pone. Y para las personas que son de aquí de Pacho, lo que vengan a ayudarle al señor. A comprar. Ya que no es un negocio grande. Es el señor que viene en su carrito. Ahorita Víctor les va a mostrar. Y pues hay que apoyar. Y empezar a apoyar así. Y que no se van a arrepentir por el sabor. Ah, no, y otra cosa también. Que la gente mayor que se dedica a trabajar como el señor. No digo que esté muy grande de edad. Pero para mí siempre es mucho respeto. Porque hay gente que es joven y que no quiere trabajar. Y la gente que ya es un poco mayor. Vamos a hablar de 50 años para arriba. Y respeto total. Porque en vez de estar en la casa sentados. O viendo la tele o lo que sea. Buscan la forma de llevar sustento a su casa. Entonces pues vamos para allá. Estoy de 3.500 va. Muy rico el panel. Yo ya bien bueno para comprar. Y resulta que no traigo dinero. Pero aquí traigo a mi esposa que me puede prestar. Ah, no, no. Jefe, ¿cómo está? Muy tranquilo el negocio o qué? Está haciendo frío. La gente está acostadita en la casa. Pero díganles ahí. Estamos haciendo un video para YouTube. Sí. Para que vengan a comprarle. Díganles dónde se ubica usted. Estamos aquí en Benito Juárez. Benito Juárez. Esquina con espejo. Aquí se pone todos los días a vender. Desde las 4 y media de la noche. 4 y media hasta que acaba. Hasta que termina. Más o menos. ¿A qué horas termina más o menos? Para que la gente lo vea ahí. Entre 8 y media. 8 y media y 9 de la noche. Bueno. Pues ahorita que está haciendo frío. Este es todo el pan que tiene ya. Sí, ya es todo. ¿Y si nos acompletará unas 50 piezas? Sí. A ver, pues entonces acompleten unas 50 piezas. Ahí se lo pedimos, por favor. Pero antes de eso, muéstrenos de qué pan venden también, por favor. Así como lo vamos a ver. Este que es de trigo, de nata. ¿Cómo se llama, señor? Yo, Carlos. Carlos. Ajá. Tenemos este que es integral. Este es de trigo, ¿verdad? Sí. Tenemos unas conchas de vainilla todavía. Unas conchas de vainilla. Ah, y también vende pan chico, ¿verdad? También. ¿Ves ya cómo lo da el pan chico? 6 pesos. 6 pesos la pieza y el pan grande. Pues está bien relleno. No, pues está bien. ¿Usted hace el pan, señor? Yo lo hago así. Todavía la antigüita, a mano. Ajá. ¿Usted lo hace entonces? Sí, yo me he dicho. ¿Con leña? Pues no, ahorita ya es muy difícil encontrar leña. Ya le puse un quemador de gas en el horno. ¿Y vive usted cerca de por acá? Aquí, dos cuadras abajo, en Narciso. ¿Hacia el panteón? Sí. Pues entonces, los invitamos amigos a que vengan a comprarle al señor. Ahorita, pues acomplétennos unas 50 piezas de pan, por favor. Que nos las pongan surtidas. Y también de estas. Ajá. ¿Cuántos serían? Para si se le van a quedar, pues que tenga de todos para que venda. ¿Sí me entiendes? Sí, mire, ya de conchas ya nada más tengo. ¿Qué es lo que primero se le acaba? Pues parejo, ¿verdad? ¿Parejo? Sí, parejo. Tengo tres, seis, ocho, diez. Diez ponchas. Pues pónganos esas si quieres. Diez. Ajá. Para decir no, porque ya rato que vendo. El chiste aquí es que... Como dice la boca. El chiste aquí es que acabe pronto, para que se vaya a descansar un rato, porque está haciendo harto frío. ¿A usted no le compra a gente para revender, jefe? No, es que es mucho problema. Sí. Los quieren más barato y luego que se las quede, quieren que se los cambie por otro. Es más merma, ¿no? Sí. Entonces mejor lo poquito, lo mucho que Dios ocurra en el día. Aquí merito. Es pan del día todos los días. Claro que sí. Sí, ahorita que lo probamos, sí. Sí. Se nota que desde el día está suavecito y muy bueno. Y el pan de nata, ¿sí lleva nata? O ya le ponen esencia de nata? No, yo todavía le pongo unas poquitas, pero no digo que hay que... ¿Nata natural, pues? Sí. Y está bien, porque... Pero sí le ponemos. Eso es lo que a veces ya venden ahorita de nata, pero ya no sabe a nata. No, ya es pura esencia. Sabe más a huevo. Sí. Pero sí está muy bueno. ¿Y es la? Sí. Haz la cuenta. Ah, pues van a ser de cinco en cada bolsa. Está bien, ¿verdad? Sí. Entonces son veinte y veinte y diez. Sí, ¿no? Sí. Más o menos, ¿cuántos panes hace al día? Pues ahorita aquí yo me traigo casi como cien y cuando yo le llego, yo voy con cien. ¿Ustedes no venden en el portal de ahí de la Plaza Grande? No, en la subida a la Basílica. ¿En la subida a la Basílica? Está en un carrito así como este, pero con un paraguas. Y en la subida a la Basílica. ¿Es por la de... El boleto de... ¿Cuándo? El banco Bilbao. ¿El banco BBVA? Sí. Dígales exactamente a la gente también para que sepan y cómo se llama su esposa, para que ahí también la vayan y le compren. Sí, Josefina. ¿Josefina? Josefina. Entonces en la esquina de... De Iturbe, sí, es Iturbe la calle esa. Ajá. Rumbo a la Basílica. Rumbo a la Basílica, esa, ¿cómo se llama? La de la Basílica, La Paz. La Paz esquina con Iturbe. Sí, dice que es un carrito como este, pero con una sombrilla, porque... Para que no se vaya a mojar si llueve. Sí, ahí está. ¿Cómo le fue ayer con la lluvia? La verdad no vine ayer. No vine ayer. Sí, porque me calla y yo no vine, porque... No es que luego se moja. Aquí viene estoy desprotegido. Bueno. Una lonita estaría bien. Sí. No abren aquí en mi edificio. No llegan los modos siempre. Sí. Hoy es sábado, ahora no abren. Sí, exactamente. Pues vamos a esperar a que nos los empaque. Y ahorita ya continuamos. Ya se le acabaron los de nata y nos está completando aquí con de trigo. Acaba mi tía con Dani. Un pan gratis, es gratis. Está bien. Entonces vamos a ver qué más. ¿Cuántos lleva empacados, jefe? Diez, veinticinco. Sí, son cinco por bolsa. Bueno, ya he visto aquellas, mamá. De aquí son diez, veinticinco. Sí. Cuéntele bien, porque luego nos vamos con una bolsa extra y pues eso no se vale. Hay merma ahí. La ganancia. La ganancia. ¿Le ayuda a darle la vuelta? Opa, sí. No, pues sí. Casi ya va a acabar, ¿no? Sí, ya. Está bien. Que hasta que se vaya temprano el día de hoy. Descantar un dato más pronto. Sí. Ese es el pan de trigo. Este mellito. ¿Cómo le llaman también de otro nombre? No es... Cocol. ¿Cocol? Sí. O de trigo integral. Cocol de trigo integral o pan de trigo también. Sí. Y, pues el otro pan de nata nomás le llaman, ¿no? Sí, pan de nata. ¿Ese no sabe si es tradicional de aquí de Pascuero? Sí. Porque yo no lo he visto que lo venden en otro lugar. No importa también. Ajá, pero por decir fuera de Pascuero. Es que los otros... Algo similar, casi o igualito, ¿no? ¿Verdad? Son como de tiloncillo, ¿no? Sí. No sé, pero... O sea, sabe como a tiloncillo. Vamos a hacerle la luchita para... Esos panes los vamos a regalar ahorita, jefe. Sí. Sí. Que por si estamos gorditos y mañana se nos los comemos. Entonces ya son, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Cuéntale bien. Falta una. Falta una bolsa. Sí, va a estar como... Una vez un amigo tuvo una fiesta. Nos platicó en el trabajo y nos dijo que fue a... Pues a la tienda más cercana, que era la de su vecina. Y que le dijo... Señora, ¿me vende tres rejas de coca de dos y medio, por favor? Porque ya calculó que con eso lo hacía. Y que le dijo la señora... No, si te vendo nomás te vendo dos, porque tengo tres. Y si no, ¿luego qué vendo? Pues el chiste es vender. Que vuelva a encargar para el día siguiente. ¿Ya quedó, jefe? A ver, cuéntale. Diez, veinte. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. ¿Sí? Cincuenta. Bueno. Pues falta lo más importante que es pagar. Déjenme que me presten dinero. Pau va por el dinero. Porque andamos comprando y sin lana. Imagínense. Esta es la avenida Benito Juárez. Y en el otro video, Yuli les platicó. Porque nosotros estudiamos en esa escuela primaria Benito Juárez. Y la paletería está ahí exactamente. Por donde está el carro rojo. Y esta calle, pues es la del Panteón. Que es Espejo. Y este es Benito Juárez. Ahí dice, ¿ven? Y de aquí llegas al santuario de Pátzcuaro. O sea que, si no ubican, se pueden venir por esta caminando. Porque es sentido contrario. O si no, en la de Ibarra, que está allá. Agarran hacia el libramiento que está para allá. Y en la primera, se vienen a la derecha. Y aquí ya llegan con el jefe. Me vuelve a repetir, ¿cómo se llama jefe? Carlos. Carlos. Bueno, pues. Pues no hay pierda, pues. Aquí agarra los otros 500. Y... ¿Está bien? Sí. Muchas gracias, señor. Que termine pronto para que se vaya a descansar. Muchas gracias, señor Carlos. Me dijo, ¿verdad? Sí, Carlos. Bueno. Pues ahí luego nos volvemos a ver, primeramente, Dios. Sí, quiere pasar. Sale. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¿Cuántas bolsas traes? Cinco. Cinco. Y acá traigo dos y tres diez. Se siente muy bonito hacer esto. Sí. Y ahorita se va a sentir más bonito cuando lo regalemos también. Vamos a comprar entonces bolsas. Este. Para embolsarlos y darlos. Individuales. Por si. Para que se sientan con más confianza de comerse. Sí, también. Que hay mucha gente que es muy desconfiada. Sí, es lo que el otro estaba platicando. Uno lo da de corazón. Sí. Y aparte también porque sabemos que este pan nos gusta a nosotros. Entonces es una buena idea que surgió así de imprevisto, pero. Son dos cosas. Porque se ayuda al señor y ayudamos a la que se lo va a comer. Ajá. Y ya nada más aclarando, porque no sé si les expliqué bien. Ya me quedé confundido. Este dinero viene por parte del canal. El apoyo libre vamos a entregarlo a gente. Que ya Yulicia tenía. Yulicia. Tenía previsto. Sí, Yulicia. ¿Verdad? Pero esos videos los van a ver próximamente también. Sí. Me morro y así me llaman. El siguiente video va a ser en donde lo vamos a repartir. Porque no nada más vamos a repartir pan, vamos a repartir otra cosa. Así que suscríbanse al canal, denle like y compartan para no perderse. Saludos y bendiciones y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Coman pan. Pinchuacá. Ay, charnita dorada. Yo soy de morro y si a toda mi raza quiero desvufar. Con mis raíces humildes, a mucho orgullo lo digo. Siempre Jesús va conmigo, por eso en mi pecho.